Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Aquí nuevamente con otro video. Hoy les cuento que los pollitos Brahma, porque son pollitos, no son gallinas, gracias a varios suscriptores que me dieron varios comentarios, sí, son todas, todos son gallos. Y el gallito amarillo no es de raza Brahma. Las grises sí. Pero les cuento que están creciendo. Y están muy bonitos, están bien bonitos. Vamos a ver cómo continúan ellos. Allá al fondo está Palomita, que a Palomita la sacamos sola. Ellas salen desde las 6 de la mañana con los barrios. Y vamos a sacar las gallinitas porque las gallinitas las estoy entrando un poco más temprano. Bueno, ahí van todas. Ahí van las señoritas. Muy buenos días. ¿Cómo sigue Lolita? ¿Dónde está mi Lolita? Bueno, hay una sola gallinita que yo le tengo nombre. Y es a Lolita. Vamos a ver dónde está Lolita. ¿Lolita? Mírenla acá. Ahí está Lolita. Lolita estuvo un poquito enfermita, pero ya estaba como enfermita del estómago. Pero, gracias a Dios, le hicimos su pequeño tratamiento y ya está bien mi Lolita. Ya come bien, ya corre bien. Todo está bien. Bueno, vamos a saludarle a los gallos. Y allá atrás, por supuesto, está mi perrita que la tengo allá. Porque ahorita yo estaba acabando de darle comida a los gallitos. Miren, están subiendo las pollitas. Ya están creciendo. Hola, mis mechas. Hola, mis rayitos. Buenos días. Bueno, vamos a soltar a la nena a ver qué pasa. Venga, mi nena. Venga, venga. Vamos, nenita. Vamos, nena. Aquí es donde yo la pongo debajo de este árbol. Debajo de este árbol es que yo pongo la niña. Ahí es donde yo la dejo a ella. Y, por supuesto, ella anda conmigo. Esta que quiere explicar algo. Bueno, aquí ya la solté. Ya la tengo conmigo. Y les cuento que los gallitos se están portando muy bien. Palomita. Está allá, la blanquita. Palomita. Palomita está durmiendo aquí donde Mechas y la señora. Está durmiendo en esa casita. No se la hemos vuelto a colocar a rayito. Porque rayito me la hirió. De tanto que la molesta me la hirió en el lomito. Entonces, ella se está curando el lomito. Y Mechas como no la toca ni la molesta. Entonces, ella está muy bien ahí. ¿Y qué les cuento de mi Héctor? Héctor nos ha dado una buenísima enseñanza. Él ha adoptado esas dos pollitas que ven ahí. Como si fueran hijas de él. Él las cuida terriblemente. Las cuida. Deja que ellas coman primero. Él después come. Bueno. Esa es una enseñanza que nos dejan estos animales todos los días. Como yo les decía a ustedes. Todos los días uno aprende algo diferente. Todos los días. Miren a la señorita como se echa ahí para él. Todos los días aprende uno algo totalmente diferente. Aprende uno algo de los animales. Mira. Cómo es, cómo es, cómo es el Héctor. Que es un animal que es pesado. Él es pesado. Él era brusco con las gallinas. Y mire cómo cuida esas dos pollitas. Que realmente son, están muy pequeñas todavía. Todavía, todavía pían, imagínense. No, 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 no. Bueno, y aquí tenemos a nuestras gallinitas. Como siempre ellas salen a, a buscar alimento en, en la tierra, en el pasto, en todo esto. Porque ayer le colocamos un, cómo es que se llama, una manguera con un, con un aparatico que bota al agua y, 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 y va dando vueltas. Bueno, ahorita no me acuerdo cómo es que se llama. Para que mojara bien el pasto, porque como hay mucho verano, entonces se nos está secando el pasto. Se nos está secando. Entonces nos toca irlo, irlo, irle echando agua casi todos los días en la noche. Porque, porque si no se nos, se nos, se nos, se nos seca y se nos muere todo, todo el pastigo que tenemos. Entonces, con respecto a los cultivos, les cuento que la mata, la planta de guayaba está hermosa. Mire, madrugamos a echarle bastantica agua. Mire cómo está hermosa esta planta de guayaba. Está preciosa, preciosa, preciosa. Lo mismo que la planta de plátano. Está muy bonita la planta de plátano. Y, por supuesto, mi hierbabuena. Miren la hierbabuena cómo está. El tomillo queda un poco pegadito. Ahí, vamos a ver si resurge el tomillo. Y el perejil, mire, dando flores el perejil. Eso les cuento de las plantas de este lado. De las plantas del otro lado, que tenemos allá. De las plantas del otro lado, tenemos a otra de guayaba. Y tenemos la de duranos. Acuérdense que la de duranos ya nos dio. Ya nos dio, exactamente nos dio 16 duranos. Muy ricos, por cierto. Salieron lo más de deliciosos esos duranos. Muy ricos, muy ricos. Yo no sé si la vez pasada, yo les conté que el domingo, cuando mi esposo estuvo pintando las casitas de las gallinas, Entonces, él puso este ventilador. Él puso ese ventilador a las gallinitas, para que las gallinitas tuvieran una ventilación adicional, porque resulta que está haciendo demasiado calor. Entonces, como está haciendo demasiado calor, a eso vino que nosotros colocamos platones por casi alrededor de la yarda. Mira, allá hay uno, allá debajo de esa mesa hay otro, allá en la esquina hay otro, ahí donde está la gallina hay otro, allá en la esquina hay otro, y aquí hay otro. Y constantemente en el día yo vengo, reviso, y los vuelvo a llenar. Y si están sucios, pues se lavan, y se les coloca lo que se tiene que colocar. Yo no sé si ustedes han oído cómo grita la esposa de Mechas. Ella tiene un sonido todo. Ella quiere salir también, pero el problema es que si yo la dejo salir después para entrarla... ¡Ay! Que se me ponga bravo, ahí me toca sacarla, es con el esposo. Con el esposo es que me toca sacarla. Mírala, ahí está. Espérese a ver si ella hace su sonido todo extraño. El que anda un poco afónico es Héctor. No sé por qué, tengo que investigar. ¿Por qué se ponen afónicos los gallos? ¿Será que les da la gripita y no sé? Pero cuando canta se siente un poquito afónico. El día estaba transcurriendo muy, muy bonito. Está haciendo un calor, pero no un calor insoportable, ¿no? Bueno, calorcito sí está haciendo. Sale uno y pues uno siente el calor. Yo me acaloro bastante porque me toca hacer varias cosas. Yo salgo en la mañana. Llego, salgo. Lo primero que hago es que reviso que todos los... Miro bien todos los animales, que estén bien. Después, les echo agua. Agua a todos los bebederos y reviso que tengan suficiente agua. Después, les doy comida a todos. A todos, principalmente a los gallos primero, porque las gallinas tienen su balde con comida. Todos los días se les revisa y ellas tienen suficiente comida. Pero les reviso y les doy primero la comida a los gallitos. Y sobre todo que las pollitas necesitan comer. Después de que reviso la comida, me voy por todos los bebederos, los platones de agua que hay alrededor del patio. Los lavo y los lleno de agua. Reviso que todos tengan agüita. Reviso también que los pajaritos tengan comida. Y eso es lo que yo tengo que hacer todos los días. Y también, bien temprano, rociar todas las plantas. Tengo que echarles agua a todas las plantas. Todas las plantas quedan mojaditas. Todas las plantas quedan con agüita. Entonces, eso es lo que me toca hacer todos los días. Todos los días me toca hacer eso. Y por supuesto, yo traigo a la señorita que me acompañe. ¿Cierto, Sandy? ¿Cierto que tú me acompañes todos los días? Ella sale todos los días conmigo porque ahí se saca bien temprano también. Hacer sus necesidades. Bueno, la perrita hace sus necesidades. Y por supuesto, yo, esa pala que ustedes ven allá, yo inmediatamente cojo el popo de ella y lo recojo. Bueno, eso es lo que yo tengo que hacer todos los días. Estar pendientes de que ninguna gallinita le vaya a pasar nada. Que todo ande bien. Eso es algo para mí muy satisfactorio. Ver que todos los días mis gallinitas amanecen bien. Que ninguna se ha enfermado. Eso es otro día. Es un día más en que agradezco tenerlas y agradezco poder cuidarlas. Son muy agradecidas las gallinitas. Mira. Ahí está mi perrita mirando las gallinitas. Y todas se ven con muy buena salud. Están bien pesadas las gallinas. Bien pesaditas están. Y los huevos me están saliendo. Les están saliendo grandes. Muy deliciosos esos huevos. La vez pasada yo mencionaba que la persona que tenga el espacio y que en el sitio donde vive le dejen tener gallinas debería hacerlo. Porque es una buena terapia. Esto le sirve a uno de terapia. Uno se olvida de todo. Y está uno metido aquí relajadito uno. Se le pasa el tiempo volando. Yo a veces salgo que por un ratito y resulta que me estoy quedando dos, tres horas acá en el patio. La ventaja de este patio es que como yo les había comentado hay una parte donde da sombra. Hay partes donde da bastante sombra. Entonces uno se hace al lado de la sombrita y eso da un vientico delicioso. Entonces uno no siente mucho calor. Uno no siente mucho calor. Decía que quería comprarme una mesita para esa parte de ese arbolito. Que ahí siempre, siempre está fresco. Ahí siempre está fresco ese sitio. Bueno, ahí les decía yo que muy, muy, muy agradecida por tener todos estos animalitos. Vamos a ver qué va a pasar con los gallos porque, porque para mí es mucho tener más gallos. Es mucho más ruido, sí. Entonces me toca pensarlo muy bien. Voy a esperar a ver qué pasa con ellos porque ellos sí están muy bonitos. Y son, miren, y se la pasan separados de las gallinas. Mírenos allá. Ellos están allá, separaditos de las gallinas. Miren, están en la sombra. Y lo mismo ni a Palomita también se la pasa separada. Lo que pasa es que a Palomita, ella se está separada de las gallinas porque las gallinas no quieren que ella se les, se las, siempre ha sido así. Las gallinas no permiten que ella esté comiendo ahí al lado de ellas ni nada. Es que son también egoístas. Entonces ella va y come solita, menos mal, y se está con los gallitos. Entonces ellas están, han hecho buena, como se dice, buena relación los gallitos con Palomita. Y entonces ellos le dan ahí la manita. Pero vamos a ver, yo quiero mucho esos gallos. Vamos a ver qué pasa. Miren aquella gallina allí. Linda, linda. Mírenla tomando el sol. ¿Sí la ven? Esa es una belleza. Es una belleza, miren. Mírenla, mírenla, mírenla. Es una belleza. Mírenla tomando el sol. Es una belleza esa gallinita. Esa es Lolita. Esa es la única gallina que yo le puse nombre. Porque imagínense que cuando Sandy era más pequeñita, ella era la que la defendía de las gallinas que querían picotearla. Y Sandy tenía como tres mesesitos. Entonces esa gallinita que se llama, que le decimos nosotros Palomita, perdón, Palomita no, Lolita. Palomita es la blanquita. Ahora, le decimos Lolita, pues ella ya se ha acostumbrado a defender a Sandy, pero como ahora Sandy no necesita a quien la defienda. ¿Cierto, Sandy? Sandy, Sandy, tú no necesitas ahora a quien te defienda, ¿cierto? Esa es una niña maravillosa. Mira, miren, miren, de verdad el día está, un día muy lindo. Muy lindo. Bueno. Bueno, les deseo a todos un feliz y bendecido día. Que pasen un día maravilloso. Que compartan con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia. Bueno. Y por favor, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Feliz y bendecido día para todos. Nos veremos en un próximo día. ¡Suscríbete al canal!